¿Qué rollo, plebios? Saludándolos, la señora de los tostibasos. Aquí vamos a preparar lo que son unos dorylocos y van a ser con todos los powers, ¿eh? Con todos los poderes, a veres y por a veres. Entonces, le vamos a poner lo que es cacahuate japonés. Chaca, chaca, no puede faltar. Entonces, hay que poner pícama. Chaca, el pepinito tronador. Carísimo, por cierto, el pepino, pero le voy a tener que poner menos porque está muy caro. Igual el limón, de un limón le voy a poner la mitad, ¿eh? Un y medio, ¿eh? Para que no se agüiten. Cuerito. Vamos a ponerle lo que es limoncito. Aquí, con donde dejé el cuchillito. Aquí mero. Un limoncito. Medio limón mejor. Ah, mentira, un limón. Voy a agregar lo que es chile en polvo. Un toquecito de jugo Maggi. Salsa 35. Chamolito. Y vamos a poner un shot de clamato. Vamos a mezclar para incorporar sabores, poderes. Y vamos a escarchar con chiltari. El escarchado, ya se la saben, de aquí de la casa, todos tibazos. Y vámonos recién para adentro. Mira nomás. Me salió perrón este, miren. Mira. Bien perroncísimo. Macha molito. Salsa 35. Y poquitín chile en polvo. Y listo, plebe. Así quedan unos dorilocos. Listo.